Ahora No puedes para toda la vida olvidar que también hubo alegrías Pero si prefieres quedarte con años que olvidaste Entonces voy a pedirte no me nombres para siempre No me nombres para ese rato que es toda la vida Lo mejor lo voy a seguir dando, te estoy cuidando para siempre de mí De que no, no me nombres por favor Puedes olvidarme para toda la vida Olvidar que también hubo alegría Pero si prefieres quedarte con años que olvidaste Entonces voy a pedirte que no me nombres No me nombres para siempre No puedes para toda la vida olvidar que también hubo alegría Pero si prefieres quedarte con años que olvidaste Entonces voy a pedirte no me nombres para siempre No me nombres para ese rato que es toda la vida Toda la vida Lo mejor lo mejor lo voy a seguir dando, te estoy cuidando para siempre de mí No me nombres para siempre de mí No me nombres por favor Puedes olvidarme para toda la vida Olvidar que también hubo alegría Pero si prefieres quedarte con años que olvidaste Entonces voy a pedirte que no me nombres No me nombres por favor